El canelo dice en la Escritura, vendrá hambre pero no hambre de pan, vendrá sed pero no hambre de agua y no oye palabra de Jehová, queréis caerá, Señor, 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 guardarte, la marina de Dios y Señor le da a tiempo, Señor le da a tiempo para que veáis que te pongas con la Escritura, porque nunca el Señor se habló a tiempo, la salvación habló a tiempo para que veáis que está lo mejor porque vendrá gente en el radio, que el Señor vino a dejar y toda la gente que tenía, que le daba el hombro y que le daba de la Escritura, que no le daba la escritura, que no le daba de la Escritura, que no le daba de la Escritura, el Señor le daba ¡Suscríbete al canal!